Hola, yo soy Sandra y bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacerse la ceja orgánica. Son las 7 de la madrugada y me estoy alistando para trabajar, así que vamos a hacer esto rápido. Vamos a ocupar ciertos materiales para hacer la ceja orgánica que son muy fáciles y los tienes seguramente en tu casa, como lo que es este jabón que es de la marca Lirio, me costó como 8 o 10 pesos ahí en el Oxxo. Después también ocuparemos un líquido acá como en spray, porque queremos mojar lo que es el jabón, pero no tanto, entonces tiene que ser en spray. Yo estoy utilizando un balanceador de pH de la marca Pink Up, también lo utilizo para la cara, pero estoy esperando que ya se acabe para ponerle agua o agua de rosas ahí. También ocuparemos esto que es una brocha angular que se utiliza tanto para hacer el delineado o como para las cejas. Es una brochita así. Ocuparemos lo que es este cepillito que es para las cejas o también lo puedes usar para separar tus cejas, uno limpio. Ocuparemos esta que es una brocha de lengua de gato, como es para corregir, me gusta que sea grandecita. Todavía fuera para hacer un cut crease, ahí sí fuera chiquita. Ocuparemos ya sea agua micelar junto con un cotonete o unas toallitas desmaquillantes. Ok, lo primero que hay que hacer es tener tu cara limpia, no tienes primer, no tienes nada, porque ahorita vas a quitar el exceso de jabón, entonces no te apliques nada de nada. Vas a tomar tu jabón, vas a tomar tu líquido en spray, ya sea agua normal, agua de rosas, cosas así. Vas a echar, yo he hecho como tres esprayazos y tomo lo que es mi brocha, mi cepillito, les doy como algo así, hasta que se forma como una pastita blanca en lo que es el cepillo y voy dando peinadas hacia arriba. Tiene que ser con fuerza para que se quede bien pegado. Voy a volver sin la necesidad. Una vez ya tengo los pelos parados así como yo, siento que parezco el Grinch, ¿sí o no? Como que, como iba la canción de Mr. Grinch, tan tan tan, como, no sé, se me fue la canción. You're the main one, Mr. Grinch, tan tan tan, hay cosas así. Bueno, ya una vez los tienes arriba, les doy de dar otra pasadita porque quiero que quede bien. Si no quedan arriba bien, no le das mucha presión, se te va a ir cayendo con el paso del tiempo. Entonces tienes que dar una buena presionada. Pero una vez ya está bien presionado, los pelos arriba como Grinch, vas a hacer la figura que tú gustes. A mí me gusta tener la ceja gruesa, últimamente me ha gustado. Mi mamá no se acostumbra a eso y le da miedo todavía. Vamos a hacer esto y chan. Vas haciendo como la figura, poquito a poquito, igual con fuerza. Como estos pelos están medio raritos, yo lo que hago es como hacerlos delgados, los vuelvo a sacar y les doy una forma. Así como ven esto, hago lo mismo con estos y les doy esta forma. Los de aquí enfrente me gusta sacarlos un poco más. Y ahí está. Ahí está mi ceja orgánica. Vamos a esperar a que se seque mientras voy haciendo la otra ceja. Otra cosa que les quería decir es que en vez de su jabón va a dejar como residuos blancos. No se preocupen, se van a hacer transparentes. Como ya ven aquí, ya está demasiado mojado el jabón. Entonces lo mojé de más, un poquito de más. Entonces se me hizo esas cositas blancas, pero no se preocupen por eso. Ahorita se va a quitar. Y listo, ya tenemos las cejas hechas. Esto todavía está un poquito húmeda, pero esta ya está completamente seca. Lo puedes ver al tocarla. Y voy a ocupar lo que es unas toallitas que son desmaquillantes. O tú lo que puedes ocupar es agua micelar junto con un cotonete. Yo prefiero hacerlo con una toallita y con el dedo. Así que voy a tomar una toallita. Y vamos a quitar el exceso de jabón que dejamos en nuestra piel. Por esto mismo no he puesto primer ni nada de eso. Y de hecho me voy a volver a aplicar lo que es la crema. Y vas a borrar todo el resto de jabón. Tanto arriba como por abajo. Porque si no tu base se va a hacer como grumosa. No sé, se va a hacer fea alrededor de tus cejas. Entonces tienes que quitar el exceso del jabón. Ok. Esta ceja y esta ceja seca. Ya está seca. Y esta también. Así que lo que voy a hacer que es opcional. Dependiendo si te gusta o no te gusta. Por ejemplo yo sí tengo la ceja muy peluda. Pero aún así me gusta como rellenarla poquito. Para que no se vea como esos huequitos que tenemos ahí. Entonces voy a tomar una sombra. Que es del color más o menos de mi ceja. Junto con esta brocha angular. Que dijimos al principio. Voy a tomar esta de la paleta de Jasmine de Beauty Creations. Voy a tomar tantito. Vamos a quitar el exceso. Y pues ya está seca. Entonces casi no voy a pintar demasiado. Nada más poquito para que rellene. Como aquí al principio me gusta. Y ya si no sale mal. Entonces las vamos a corregir junto con. La base o tu corrector. Dependiendo. Yo me voy a hacer un look muy natural. Porque voy a ir a trabajar. Entonces voy a ocupar nada más la base. No de corrector. Ok. Ahí está. Ya quedó. Nada más me gusta como al principio. No irme para arriba. Porque me gusta que me quede esto naturalito. Y tú puedes hacerlo antes o después de aplicar tu base y tu polvo. Yo comúnmente lo hago después. Porque siento que quede como muy polvosa a la ceja. Después de aplicarme todo. Entonces pues es lo que hago. Pero ahorita me animé como a hacerlo al principio. A ver qué tal nos queda. Esto lo va a hacer al principio. Y esta lo va a hacer después. Y llegó la hora de corregir. Así que lo que voy a hacer es tomar mi base de maquillaje. Ahorita estoy usando esta. Que es la que me gusta usar para el diario. Porque es muy ligera. Y realmente tiene más beneficios que una base. Es Covergirl. Que opero con Olay. Entonces voy a tomar mi brocha de lengua de gato. Voy a tomar tantita base. Y voy a empezar a corregir aquí. Vamos a corregir todo alrededor. Vas a hacer la forma de tu ceja. Más o menos. Y como les dije. Yo voy a ir a trabajar. Entonces no voy a hacer un maquillaje acá. Entonces voy a aplicar mi base aquí también abajo. Aunque si tú vas a hacer un maquillaje. Que ocupe corrector. Vas a corregir con corrector en la parte de abajo. Yo solo con base. Para trabajar. Y ahí es. Y listo. Ambas de mis cejas ya están corregidas. Acuérdense que en esta aplicamos sombra. En esta todavía no. Así que voy a terminar mi look. Y después volvemos para esta ceja. Ok. Admito que me arreglé un poquito de más. Nada más para ustedes. Como les digo voy al trabajo. Entonces vamos a terminar de hacer esta ceja. Que esta es la que ya tiene la sombra incluida. Y esta no tiene sombra para nada. Como pueden ver tengo algunos huequitos todavía. Entonces voy a tomar lo que es la brocha angular. Déjenme la agarro. Ah, aquí está. La brocha angular. La que es para ceja. Y voy a tomar otra vez la sombra. Esta sombra cafecita. Vamos a quitar excesos. Y nada más voy a delinear lo que es la parte de abajo. Para hacer la figura. A ver. No debe quedar muy marcado. No presiones tanto lo que es la brocha. Nada más ligeramente. Para crear el efecto. Perfecto. Un poquito de relleno. Y ahí tenemos. Si tú quieres puedes hacerte una colita. A mí me gusta hacérmela como lo ves aquí. Y aquí. Y así quedó. Las cejas orgánicas. Ustedes no van a quedarse judas así como yo. A mí me gusta así. Es un gusto personal. Puedes hacértela más delgada. O simplemente que se quede en su lugar. Es depende de tus gustos. Espero te haya gustado. Una cosa antes de irme. Es que quería mostrarles las cejas. De cerquita. Para que vean cómo quedó. Si ven que los residuos blancos. Que quedaron del jabón. No se notan para nada. Y es que se van borrando ya. Conforme se van secando. Pero así quedaron bien bonitas nuestras cejas. Y espero les haya gustado mucho este tutorial. Les mando un beso. Y bye.